Amigos, hola. En este video vamos a hacer crema pastelera y la ciencia que hay detrás de ella. Esta crema es ideal para rellenar tartaletas y para hacer postres en vasitos. Y es considerada como una crema madre en la pastelería porque de ella se hacen variaciones como la muselina, la diplomata, entre otras. Para su elaboración necesitamos leche, que es el líquido que vamos a espesar. Agregamos cerca del 80% en la olla y el 20% restante en el recipiente. Azúcar para aportar dulzor. Puede ser también azúcar light o el endulzante de su preferencia. Adicionamos aproximadamente la mitad en la olla y la otra mitad en el recipiente. Fécula o almidón de maíz o lo que comercialmente conocemos como maicena, que nos va a ayudar a espesar la leche. La llevamos al recipiente en donde tenemos el 20% de la leche para que inicie su proceso de hidratación. Empezamos a revolver muy bien y esto nos ayudará a evitar grumos. Yemas de huevo, que además de sus propiedades nutricionales, tienen capacidad aglutinante y espesante. Es decir, también ayudarán a espesar la leche. Encendemos calor o fuego medio y revolvemos la leche con el azúcar. Ahora vamos a iniciar el proceso de gelatinización del almidón. Este consiste en que por acción del calor, los gránulos de almidón van a absorber agua hasta 20 veces su peso, haciendo que se ensanchen o se hinche. Este proceso inicia a los 55-70 grados centígrados. Para ello vamos a tomar unas 3 cucharadas de leche caliente y se las adicionamos al recipiente y revolvemos. Esto también se conoce como un proceso de temperado o de regulación de temperatura. Y también evitará una sobrecocción de las yemas. Para continuar con el proceso de gelatinización, vertimos la mezcla a la olla y revolvemos sin parar durante todo el proceso de cocción, en donde los gránulos de almidón, al aumentar su tamaño, se unirán unos a otros aumentando la viscosidad de la mezcla o espesándola. La clave es nunca dejar de revolver y que sea a fuego medio. De un momento a otro, ella va a empezar a espesar rápidamente y debemos de parar cuando veamos el primer hervor. ¿Por qué? Porque la gelatinización del almidón se completa a los 88-90 grados centígrados y si seguimos calentando, vamos a dañar esta textura tipo gelatina que acabamos de formar porque los glánulos de almidón tienden a romperse por exceso de calor. Entonces debemos de frenar en este momento. De manera opcional, le podemos agregar mantequilla para darle mayor brillo y cremosidad. Y también puedes aromatizar con esencia de vainilla. Luego vamos a dejar enfriar la crema pastelera para que se endurezca. Esto ocurre porque al enfriarse el almidón se da su gelificación, es decir, a medida que la temperatura disminuye, los geles formados se hacen más fuertes. Después vamos a cubrir con papel plástico para evitar que se forme una nata en su superficie. Al tocar y sentir que la crema pastelera ya se endureció, retiramos el plástico y con ayuda de una espátula, mezclamos para recuperar parte de su cremosidad. Y para aplicarla podemos usar una manga pastelera y una boquilla lisa. Para las sartaletas voy a aplicar el relleno en forma circular y a complementar con frutas frescas. Para los postres en vasito aplico primero una capa de crema, luego galletas molidas, crema, galletas y finalmente crema. Terminamos también con una confitura de mora y frutas frescas. Y listo, hemos terminado ambas preparaciones. Es una crema de textura suave y deliciosa y cuando la vayan a elaborar ya saben el porqué de cada uno de sus pasos. Nos vemos en un próximo video y recuerda seguirme y activar las notificaciones. Un abrazo.